Que siempre lo cantamos todos juntos, así que me acompañan por favor, en este tema dice así. Josechando mis mares, sembrando mi tierra, quiero más a mi patria. Y un nación que luchando rompió las cadenas del esclavidor, es la tierra del inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria dejó Dios de nombre y le puso verón. Atesora en tus mares la riqueza pesquera de tu mar sobre nada. Y en la sierra bravilla nadie le perdiste tu esbandera de mar. La montaña en su esbena arruana daba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra es ferrana, nos llaman los helas, el acero y el mar. Y se llama Perú, un imperio de patria. La Ere de Quere, la Ere, la Ere, la U de la Unión. Yo me llamo Perú, es mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los flores, pinto el pello. ¿Cómo te llamas tú? Yo también me llamo Perú, es mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los flores, pinto el pello. Y se llama Perú, un imperio de patria. La Ere de Quere, la Ere de Quere, la U de la Unión. Yo me llamo Perú, es mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los flores, pinto el pello. Yo también me llamo Perú, es mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los flores, pinto el pello. Yo también me llamo Perú, es mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto el pello. Yo quiero escuchar ese carajo, y que vive el Perú, carajo. ¡Qué bárbaro! Que sí es bárbaro, y tan lejos que nos encontramos de la chistrita, ¿verdad?